No sé qué pensaba la Academia al ignorar por completo a esta película Ya que sí, Uncut Hems fue la gran ignorada a las nominaciones de los premios Oscar en este año Ya pues mínimo ahí el paro se llevó una nominación a Mejor Fotografía Se merecía más, sí, obviamente Pero pues, ¿qué se le puede hacer? Uncut Hems no se llevó ninguna nominación este año Y pues es de la cual toca hablar el día de hoy Mi nombre es Joel Rodríguez y bienvenidos a este nuevo Aquelarre Review Adam Sandler interpreta a Howard Redner, un vendedor de joyas judío en la ciudad de Nueva York Howard también es un apostador, es adicto a las apuestas y para acabarla de chingar está endeudado hasta los huevos Tiene problemas con todo el mundo, le debe a todo el mundo Pero todo empieza a cambiar cuando consigue un diamante que se llama Opalo Y es por lo que parece bastante costoso Entonces ve en ese diamante como una oportunidad para salir de este hoyo en el que se encuentra Fue verdad ¿Qué tal? ¿Cómo se está? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Estamos! ¡Vamos! Esta película la dirige Benny Savzi y Josh Savzi, mejor conocidos como los hermanos Savzi. Que últimamente han llamado bastante la atención y han sonado bastante por este tipo de cine contemporáneo que no es tan comercial, vaya. De hecho, su filmografía se compone solamente por la mayoría de cortometrajes, que son como 13 más o menos. Solamente tienen tres películas hasta la fecha. De hecho, quiero hacer una pequeña dinámica en el Instagram de Laquelarre Studio. Si no nos siguen, les dejo aquí abajo en la descripción el enlace para que vayan y nos sigan. Aparecemos también como Laquelarre Studio. Y voy a hacer una pequeña reseña en las stories de cinco cortometrajes, ya que como comento son bastantes, son 13 cortometrajes creo. Y voy a hacer cinco para que vayan y los chequen. Igual si no nos alcanzan en el lapso de 24 horas que duran las historias, los voy a poner en destacados para que los chequen. Aparte para que vayan y nos sigan al Instagram. Y actualmente, como comentaba, solamente cuentan con tres largometrajes dentro de su filmografía. Uno de ellos es Heavens No Watch. Y esta película fue lanzada en 2014. Y en 2017 lanzaron la película de Good Time con Robert Pattinson. Y con esta película se dieron a notar bastante. De hecho, gracias a esta película, Adam Sandler aceptó trabajar con ellos. Ya que ya los había rechazado varias veces. Porque el guión de Unkot Hems tenía hecho como desde el 2010. Pero Adam Sandler no había querido trabajar con los hermanos hasta que vio esta película de Good Time. Y vio realmente para lo que están hechos. Vio todo el potencial que tienen los hermanos. Y así fue como aceptó trabajar con ellos. Algo interesante de las películas de los Sabdi es que todas se desarrollan en la ciudad de Nueva York. Y esta ciudad funge como un personaje más en la película. Y específicamente en el caso de Unkot Hems. Te transportan a todo este ambiente que se siente en esta megalópolis. Aparte que durante toda la película vemos siempre tomas muy cerradas. Esto pasa dentro de interiores, tanto como en exteriores. Todo esto hace que durante toda la película te sientas bastante sofocado. Te sientas en los pies del personaje. Manteniéndote en bastante tiempo en la película estresado. Ya que el personaje de Howard siempre está pensando miles de cosas. Tiene miles de preocupaciones, miles de problemas. Y los hermanos Sabdi fueron realmente unos genios al transportarte y hacerte sentir en este mundo. Hacerte sentir como el personaje. Que si se topó con los mafiosos a los que les debe muchísimo dinero. Los problemas con su esposa. Que si tiene que pasar tiempo con su familia, con sus hijos. Los problemas con su novia. O que si no le quieren regresar su diamante. Y acompañado todos estos problemas baja una música demasiado tranquila siempre. Son como sintetizadores nada más. Y contrasta totalmente con lo que estamos viendo en la película. Y esto me pareció algo interesante. Porque por lo general este tipo de situaciones. Si son situaciones de estrés o situaciones peligrosas. Nos ponen como música muy muy fuerte. O música alterada. Y en este caso no. Si es una música muy tranquila. Y eso me pareció un detalle bastante padre. Aparte de que es un gran sonrano. En la película Howard toma bastantes malas decisiones una tras otra. Y si llega un punto en el que dices. Oye bueno ya es demasiado esto. Pero no. No estás más que equivocado. Ya que en la película casi al final es cuando tú dices esto. Como de que pues ya es mucho. Pero todo esto te lo están preparando para el final. Para este gran final. Y vaya que puto final tiene esta película. Me dejó realmente choqueado. Y es un gran final la verdad. Que me hizo recordar como a estos tipos de finales de Black Mirror. Donde también al final te deja siempre un poco choqueado. Y una de las cosas más curiosas de la película. Es que participa Adam Sandler. Si Adam Sandler siempre lo relacionamos con películas de comedia. O películas malas y absurdas. Pero en esta película nos demuestra realmente el potencial que él tiene. Uno de los mejores puntos que tiene es la actuación de Adam Sandler. Ya que si es muy buena. Por lástima no lo nominaron a los Óscares. Pero pues eso no importa. Eso no le suma ni le resta nada a la película. Creo que la Academia si debió haberla nominado. Sé que toman a los actores o actrices como si fueran empresas. Como si fueran una marca. Entonces la marca de Adam Sandler no está muy relacionada con este tipo de premio. No está relacionada con los Óscares o reconocimientos. Como sabemos el actor ha ganado varios premios Ratsy por sus películas. Que son los premios que son de hecho transmitidos en el mismo día del Oscar. Los Oscars premian a lo mejor del cine en el tal año. Y los Ratsy premian a lo peor del cine. Pero en ese aspecto la Academia debería de abrirse un poco más. Ya que últimamente pues no han sido las cosas que nosotros esperábamos. Relacionados a los ganadores de la mejor película. Siempre son una decepción. O por lo menos estos últimos dos años. Si creo que la Academia debería de innovar un poco más en eso. Debería haber otras alternativas. Y no juzgar a la película por lo que haya pasado antes. Por los papeles que hayan tenido los otros directores o los actores. En mi opinión un Codham se lleva un 4 de 5 aquí en el Aquelarre Studios. Déjanos tú aquí abajo en los comentarios qué te pareció. La película está en Netflix. Así que está a tu facilidad. La puedes ir a ver. Dura como dos horas y media. No está tan larga. Y es bastante interesante y muy divertida. En serio te la vas a pasar bien viéndola. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Y pues por mi parte esto sería todo. Nos vemos en el próximo Aquelarre Review. ¡Gracias!